Tuya la humanidad, quiero siempre conectar Tú eres mi adoración, mi cliente es la nación Todo lo que creerá, es caminado por tu amor Eres Dios eterno, solo que es feo, Dios incomparable Eres tú, nunca me separaré De tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador Eres Dios eterno, solo que es feo, Dios incomparable Eres tú, nunca me separaré De tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador Aleluya 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 ¡Hallelujah! 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 Amén. 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 Amén.